con la llegada de la quinta generación de consolas hubo un montón de franquicias hermosas queridísimas amadas por todos que dieron su salto al 3d y fue como que asco y quedaron completamente arruinadas por suerte no fue el caso para todos y es por eso que hoy en jopopania quiero destacar 10 franquicias que dieron el salto al 3d exitosamente capaz tomó más de un intento pero bueno al final lo lograron y eso es lo que importa y no no vamos a estar hablando de nuevo de castlevania 64 porque ya lo he defendido suficiente en este canal me parece que es un buen salto al 3d sí pero también quiero mostrar otras cosas así que relájense y disfruten del vídeo comenzamos con megaman legends en el puesto número 10 también llamado megaman 64 en la nintendo 64 por supuesto el port para playstation es la versión definitiva de este clásico que supo llevar a las tres dimensiones el estilo de juego de nuestro querido rockman que es rockman dash capaz se enfoca menos en las plataformas y más en los disparos los combates pero igual es la misma esencia se disfruta mucho al jugarlo recuerda por un lado al tom rider porque tenés un poquito de treparse por aquí por allá y por otro lado un poco a celda porque tenés estos mapas enormes para explorar con tiendas y gente a la que le podés hablar es medio mundo abierto y con dungeons ahí distribuidas justamente están estas pseudo mazmorras cargadísimas de enemigos y con algún que otro puzzle también tiene un poco de todo hay mejoras hay coleccionables y todo esto se aplica a la fórmula clásica ya conocida esto es un nuevo megaman en un nuevo mundo con un apartado artístico que pega muy duro y melodías espectaculares el apartado sonoro del juego es brillante a mí me encanta cómo se escucha los sonidos y si ya sé que en realidad megaman battle chase vino primero es el primer megaman 3d pero bueno eso es sólo un mugroso spin-off esto es la aposta el puesto número 9 es para duc nuken 3d el hombre que salva a nuestras chicas de los aliens este es medio tramposo porque mucho 3d realmente no tiene más allá de los escenarios que son estructuras 3d complejas pasa que duc nuken era una saga de run and gun plataformeros y acá por fin lo convirtieron en un juego de tiros en primera persona si es realmente un juego 3d por eso el título duc nuken 3d es simplemente lo mejor que hizo 3d realms en su vida es un shooter sólido con mucha interactividad en el escenario y que es divertido de jugar y punto eso es lo más importante los mapas están bien diseñados los enemigos presentan un desafío y son interesantes a nivel visual la música patea a culos y encima te morís de la risa con la violencia desmedida exagerada que tiene y las frases del buen duc haciendo una parodia de los héroes de acción de los 80 esto es algo que mucha gente no entiende duc nuken es una sátira una cargada al estereotipo de macho alfa musculoso estaría buenísimo que algún día traigan de nuevo al personaje teniendo eso en cuenta así pueden mantener la esencia y nos volvemos a divertir como corresponde el puesto número 8 es para indiana jones y la máquina infernal juegazo de indie que está muy muy infravalorado la principal crítica que recibe es que es un clon de tom rider pero bien que tom rider se inspiró en indiana jones así que no rompamos las pelotas y disfrutemos el juego por lo que ofrece horas y horas de plataformeo intenso metidos en tumbas y templos antiguos llenos de trampas y por supuesto también tiroteos contra los rusos porque los villanos de esta época son los soviéticos y es que todo este quilombo transcurre durante la guerra fría en esta ocasión nos encontramos en busca de las piezas de la máquina infernal cuyo poder supuestamente destruyó la torre de babel y por eso no podemos permitir que caigan manos equivocadas porque también pertenece un museo etcétera tiene cientos de momentos memorables y por momentos es un poco lento laberintoso al pedo demasiado flashero pero igual para mí es tremendo juegazo si te gusta indiana jones y nunca jugaste infernal machine te estás perdiendo una joyita del retro gaming aventurero eso sí jugalo en pc porque la versión de nintendo 64 medio que es un desastre el puesto número 7 es para metal gear solid si así es metal gear perdón casi me quedo dormido es sabido que este juego a mí me aburre muchísimo más que nada porque está cargado de relleno en forma de cinemáticas y conversaciones de códec interminables que son infumables pero más allá de mis gustos personales he de reconocer que konami supo transportar la franquicia al 3d con éxito metal gear solid hace un uso muy inteligente de la cámara como cuando por ejemplo nos cubrimos contra la pared y podemos ver que hay más allá o los cambios a primera persona en los ductos de ventilación está todo muy bien pensado la verdad es que cuando no te dan ganas de dormirte una siesta esto es un excelente juego como bien dije en el top de juegos que todos aman menos yo realmente sentís que te estás infiltrando en una base militar súper secreta bien a las escondidas y eligiendo cuando enfrentarte al enemigo o cuando escabullirte sin que te descubran es una cosa hermosa pero bueno aflojar a la cinemática kojima hijo de puta el puesto número 6 es para worms 3d sí muchachos worm 3d es un buen juego siendo fanático de armagedón y habiendo jugado durante años con mis hermanos cuando vimos este juego nos emocionamos mucho ya sé que no es el worm más querido pero tampoco es tan malo como todos dicen es como que no pueden hacer un análisis objetivo es o re bueno o re malo esto no es ninguna de las dos cosas es un punto medio cumple con lo que se propone que es llevar las batallas de gusanos por turnos a un escenario 3d y tiene hasta las mismas armas de siempre pero adaptadas de forma correcta el tema es que cuesta agarrarle la mano es complicado medir el viento y la potencia en un entorno 3d y como la gente es manca le echan la culpa al juego hay es un mal juego pero oh qué bello juego que es me encanta me encanta este juego no sólo las batallas multijugador sino las misiones que tiene este fue el primer worms que pude terminar toda la campaña está increíble vas a perder varias veces pero a medida que avanza se ponen todavía mejor y son muy muy desafiantes y divertidas es la mejor campaña de toda la franquicia son unas remisiones gente denle una chance si no lo han hecho y si quieren jugar una versión actualizada pueden probar la edición worms ultimate mayhem que trae todo este contenido y además el de mayhem que es la versión más nueva el puesto número 5 es para grand theft auto 3 el primer gta que jugué en mi vida y por eso le tengo tanto cariño por más que me guste más el vice city por segunda ochentosa este es el que llevó la saga al mundo de los polígonos y lo hizo con bombos y platillos gente fue el escándalo mediático de siempre con la prensa advirtiendo de los peligros de jugar gta podías atropellar gente podías cagarte a tiros hacer mierda todo sin consecuencias fue la mejor publicidad negativa de la historia porque hizo que gta 3 se vendiera como pan caliente el tema del mundo abierto no sé si era lo más nuevo para esa época pero acá ya no se veía desde arriba alejado de la acción lo tenías enfrente al personaje era vos reventando todo en un mapa gigantesco y plagado de detalles y de gente que camina por las calles era una ciudad que se sentía habitada viva latente y vos podés ir y hacer lío por todos lados no había nada más satisfactorio en aquella época este era otro de los juegos prohibidos por mis padres y había que jugarlo en la compu del tío javi que era copado y siempre nos daba juegos así para grandes fue la mejor infancia de todas el puesto número 4 es para metroid prime se tomó su tiempo pero salió más de 15 años demoró metroid en saltar al 3d pero cuando lo hizo le voló la cabeza a todo el mundo sigue siendo un excelente metroidvania pero combinado con mecánicas de shooter en primera persona samus salta se trepa se hace bola se caga tiros resuelve pasos consigue poderes y explora cada rincón de talon 4 nuestro planeta de turno la cazarrecompensas más sexy de la galaxia está persiguiendo a los piratas espaciales una vez más es lo que hace todos los días para detener sus siniestros planes y lo que es el quilombo que se encuentra en este planeta que no es nada más ni nada menos que el metroid primordial el metroid prime un metroid mutado por el fazón que puede replicar ataques y mucho más es un bicho que se va al recaraje no sólo tiene una gran historia que te mantiene pegado a la pantalla también se juega como los dioses la forma en la cual han adaptado metroid al 3d es simplemente perfecta y si te gusta el primer metroid prime tenés dos juegos más con una cuarta entrega que esperemos algún día salga de una maldita vez el puesto número 3 es para super mario 64 el juego que le mostró a todos los demás cómo se tiene que saltar al 3d cómo saltar en 3d fue uno de los primeros y sigue siendo uno de los mejores tomó los elementos clave de mario y no sólo lo llevó al 3d sino que inventó cosas nuevas se adaptó al cambio evolucionó la fórmula y hoy es uno de los juegos más emblemáticos que tiene la franquicia muchos han copiado el estilo de super mario 64 todos los plataformeros 3d que existen y con mucha razón el control es excelente la cámara medio que apesta pero igual lo manejas muy bien visitamos mundos escondidos en pinturas para juntar todas las estrellas que podamos cada mapa ofrece una variedad interesante de misiones con objetivos muy distintos hay desde llegar a tal lado hasta derrotar a tal jefe juntar todas las malditas monedas rojas ganar una carrera etcétera hay mucha variedad es divertidísimo de principio a fin porque bueno es el mario gente es mario y a mario no le ganás con nada la magia del mario es todo lo más lindo que hay y bueno da gusto terminarlo al 100% es el juego que marcó tendencia y que inspiró y seguirá inspirando durante años a miles de personas una vez que el bigotudo saltó al 3d la competencia nos tardó en copiarse y es por eso que en el puesto número 2 tenemos a sonic adventure para sega drinkas el original este realmente no fue el primer juego de sonic en 3d hubo varios intentos fallidos en el medio que algunos fueron una mierda y otros de moderado éxito también pero acá es donde por fin hicieron las cosas bien aprendieron de los errores y lograron darnos para variar un buen juego de sonic contamos con seis personajes distintos algunos más divertidos que otros sonic por supuesto que corre a los pedos tales que puede volar por los aires durante cortos periodos de tiempo nactus que planea y se la pasa buscando pedazos de esmeralda amy que tiene que escaparse de este robotote malvado mientras revienta todos los martillazos es 102 gamma que la verdad es muy divertido directamente dispara todo lo que se mueve y son niveles por tiempo re interesante y finalmente el gato big que es re aburrido si lo único que hace es pescar a su rana de mierda y es lejos lo peor de todo el juego pero el resto es fantástico realmente la esencia de sonic se llevó al 3d bien por fin en este juego para una versión más actualizada les recomiendo jugar la director's cat o 10 en pc posdata sonic adventure 1 sigue siendo mucho mejor que sonic adventure 2 y finalmente en el puesto número 1 tenemos a prince of persia the sands of time las arenas del tiempo que gran juego lejos el que mejor supo llevar una franquicia al 3d después de un intento fallido horripilante por parte de minescape unos años atrás si quieren verme jugar esa adoración hay un vídeo ahí dando vueltas por algún lado también es el mejor reboot de la historia de los videojuegos ya que narra las aventuras de un nuevo príncipe de persia que se ve envuelto en tremendo quilombo resulta que este visir cabeza de poronga no se engaña para que liberemos las arenas del tiempo y ahora hay que usar la daga del tiempo para reparar este desastre la trama es acompañada por unos gráficos majestuosos para la época y para ahora también la verdad que se sigue viendo maravilloso con modelos detallados y expresivos que lucen varios efectos de luz y otros filtros también visualmente es hermoso la música es mágica y el juego en sí no se queda atrás tampoco no sólo es un excelente plataformero de acción donde te cagas a espadazos mal y trepas por todas partes medio parkour medio loco también tiene la mecánica de las arenas que te permite manipular el tiempo y eso está buenísimo puedes hacerlo más lento puedes rebobinar etcétera es alto juego altísimo juego y si quieren ver más al respecto les recomiendo la review que hice el año pasado en este mismo canal si quieren más pronto tendrán la review de la secuela warrior within el alma del guerrero que es uno de mis juegos favoritos de toda la vida y eso es todo por hoy gente espero que lo hayan disfrutado y si es así como siempre los invito a dejar un like para que youtube me siga recomendando a más personas también pueden suscribirse si aún no lo han hecho y dejar un comentario diciéndome cuáles son para vos esos juegos que saltaron al 3d que más te gustan para los que quieren verme jugar en vivo pueden seguirme en mi canal de twitch y si quieren estar al tanto de todo lo que hago me pueden seguir en las redes sociales que aparecen acá en pantalla si mi contenido te gusta mucho muchísimo y querés apoyarme con una moneda podés hacerlo a través de cafecito o coffee tienen todos los links abajo en la descripción y con eso me despido hasta la próxima nos vemos en otra ocasión terminen bien su día y sean felices les deseo lo mejor en sus vidas soy hopo y que la fuerza los acompañe